Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Silva y el día de hoy tengo algo muy especial e importante que contarles. No sé si se han dado cuenta que últimamente ha empezado a haber una moda sobre los vinilos, los LPs. Pues como yo no me quedo atrás, el día de hoy decidí hacer una especie de experimento. Les voy a mostrar algo que compré. Quiero que vean este reproductor de vinilos. Y el día de hoy lo voy a probar con ustedes. Logré conseguir dos discos. Hay uno que casi no conozco porque debo aceptarlo, soy muy pequeño y no me tocó esa época soda estéreo. Y otro que me parece súper cool porque nunca antes había escuchado música tropical en un vinilo. Y es un disco de Shocked Town. Y estoy muy ansioso por abrirlos, por escucharlos. La verdad es que es algo nuevo para mí porque nunca antes había puesto a funcionar un vinilo. Pero se me hace muy cool que estemos volviendo a escuchar música. Porque esto literal me parece magia. Es increíble que alguien se haya inventado un disco donde una agujita reproduce el sonido de una manera perfecta. No sé, se me hace algo muy mágico y quiero experimentarlo con ustedes. Entonces voy a abrir el primero. Vamos a ver primero a soda estéreo. Creo que soda estéreo es una banda que se ajusta un poco más a los vinilos ya que son viejos. Wow, en verdad tengo mucha emoción. Vamos a ver, vamos a ver. No sé, yo creo que mi mamá y mi papá y mis abuelos debieron experimentar esto de los LPs. Yo nunca lo había hecho. Ok, aquí están como todas las letras de las canciones. Y la idea para los que no conocen cómo funciona esto, como yo. Tenemos un lado 1, un lado A y tenemos un lado 2. Wow, esto se ve muy lindo. Vamos a ver qué canciones hay aquí. Primero lo ponemos. Wow. Empieza a girar. No sé cómo funciona, se los juro que no. No sé qué va a pasar. ¿Qué hago ahora? No, pero esperen que esto entró muy mal. Entró en una parte de la canción que no era. Debo ponerla desde el comienzo. Creo que es en el borde. ¿Qué me pasa? Bueno, esto es muy típico. Esto es un idea. Otra vez. Ahí. No. Ya, no se desesperen. Ya voy. Ahí. Sí, lo logré. Es increíble. Esta es la canción de... Esta se llama Juego de Seducción. No, pero no me gusta. Siguiente. No sé cómo se pone la siguiente, pero a ver. Siguiente. O sea, me siento como si estuviera en una época mucho más antigua porque el sonido suena un poco como encocado, ¿saben? Wow, me encanta. En verdad me muero por escuchar el dicho que te van a ver cómo suena, pero bueno, vamos a seguir viendo este. A ver, siguiente. Él se tiró la canción. Siguiente. Ahora giramos. A ver, yo ya soy un experto en ponerlo desde el comienzo. Listo. Así es. Es como si estás aburrido en la parte de la canción y la quieres adelantar, le das un golpe. A ver si conozco alguna porque me van a decir que no conozco de música, pero pues no es de mi época. Lo siento. Ah, bueno, esta la conozco. Es la de que cuando el temblor pasa y que... Buen disco. Voy a prometer escucharlo bien y aprenderme las canciones y ser un poco más conocedor de esto. Lo bueno es que el disco viene aquí con las canciones. Hay que guardarlos muy bien para que no se ensucien, es lo que tengo entendido. No, yo me siento un abuelito aquí haciendo esto. No, qué difícil. Listo. Vamos con el siguiente disco. Es un disco que conozco un poco más. Vamos a ver cómo se escucha la música moderna en este tipo de aparatos. Les voy a contar una historia que me pasó con Shocking Town. Yo los conozco a ellos hace mucho tiempo y no sé si mostrar este video porque, bueno, yo los entrevisté, pero yo era como un intento de emo. Uno está en esa etapa de la juventud todo flacucho, que el cuerpo no tiene proporciones iguales. En fin, era horrible, véanlo. Lado A. Estoy muy emocionado por esto. La primera canción se llama El Mismo. Vamos a ver si la conozco. Si es que empiezan. Esperen. Aquí uno puede poner la velocidad que quiere. A ver, un poco más de velocidad. La versión mega tropical, bailable. Se va a ser divertido. Quiero escuchar una que me sepa, por Dios. Siempre he querido hacer esto. Bueno, vámonos hasta el coro. Esta canción me encanta. Creo que está dentro de mi top de canciones que escucho. A ver, escuchemos la siguiente. Esa me encanta. Esta canción me gusta muchísimo. Suena muy bien. Me encanta. Siguiente. Esta canción me gusta. Esta canción es súper, súper movida. Aunque soy malísimo bailando salsa choqueos, en verdad soy el peor. Cuando me vean bailando salsa choque en la calle, que nunca va a ser porque nunca voy a bailar salsa choque, se reirán de mí. Oh, lo siento. ¿Quieren que baile? Voy a tratar de hacer el intento de bailar salsa choque, a ver qué pasa. A ver si no explota la cámara cuando vaya. Si te gusta como bailo salsa choque, dale like. Es increíble ver cómo todos los artistas tienen tantas canciones que no suenan, pero que son tan buenas. Siéntelo. ¿Quieren ver a un rapero rapeando mucho más rápido? Y es mágico, no necesita edición. Tengo un poco de miedo y es que temo volverme súper adicto a todos los vinilos y gastarme todo mi dinero en vinilos. Ok, el disco de Chucky Town es una música que me encanta, pero no es la que yo escucharía día a día. Para mi top, les daría un 7. Me encanta cómo se escucha en esto, pero no la escucharía todos los días. A los amigos de Soda Stereo, como no los conozco tan bien, les voy a dar el privilegio. Y les daré un 9 porque lo que escuché me gustó muchísimo. Por favor, si ustedes ven de pronto en algún lugar que vendan discos de Tony Bennett con Lady Gaga, amaría poder hacer un review de Chic2Chic. Amo esa canción, amo ese disco y amaría conseguirlo. Así que si ustedes lo ven, por favor escribanme en mis redes sociales. Quieren estar apareciendo aquí, son arroba jcebasmusic en todo lado. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Todas las redes sociales que se inventen, así voy a estar. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Si les gustaría que hiciera más videos como este, por favor escríbanlo en los comentarios. Y díganme qué artistas les gustaría que hiciera como este review. Ah, les cuento, este lugar tan lindo se llama El Locutorio y fue súper cool para que vengan en la zona G. Amo hacer esta experiencia al lado de ustedes, en verdad quería hacerlo hace mucho tiempo porque ya iba viendo que se estaba volviendo como una tendencia y yo decía, bueno, tengo que probarlo. Oigan, los amo un montón. Listo, ya está.